Algo muy novedoso que me llamó la atención para hacer los soyos en este plato. Que José, como un agroempresario y un hombre, que vamos a decir un innovador, ha creado este método sencillo. José, explícanos ahí ese método que lo vamos a patetizar después para nosotros venderlo. ¿Ves a cómo es que todo es el negocio que hay que sacar? Mírenlo aquí. Con este tubo plástico, él le hace una ranura y explícale ahí cómo tú haces los soyos en el plato. Lo primero que uno hace es que le forma en forma de diente al tubo, como si fueran dientes, como uno hace este, uno hace muchos dienticos, con la finalidad de que cuando uno lo afinque en el papel, haga pequeños orificios al papel para poder quitar el pedacito de papel. Entonces, previo, uno lo corta y tuvo a la medida deseada que uno quiere plantar en la planta, ya sea 70, 50 centímetros, en este caso que tiene 60 centímetros. 60 centímetros de la distancia. 60 centímetros entre plantas, con unos 60 entre hileras, que tiene la... Miren todos sencillos, señores, miren qué fácil. Porque muchos lo hacen con candela, con una latica con candela, pero entran varios temas. Uno de los primeros es que se quema la manguera, otro es con la humedad que abajo está en la finca y la semilla apagando. Entonces, yo descubrí que de esta manera me hacía más práctico, más sencillo, más duradero que la latica. Y es simplemente de ir haciendo esto, marcando si es el premio, ir haciendo la planta, para que quede a la distancia deseada. Bueno, excelente, ya ustedes vieron este método. Vayan aprendiendo aquellos que quieren aprovechar su pedacito de tígara que tienen. Y esta agricultura aquí, AgroSmart, apoyando a los pequeños productores a través de cortitos. Seguimos aquí en esta zona de la línea noroeste.